Música Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión Mi nombre es Elaine Enríquez y para mí es un gusto, una gran bendición tenerlos ahí todos conectaditos con nosotros Tenemos un programa muy especial, un joven salmista ejemplar con canciones preciosas David Castro se encuentra con nosotros vía Skype Bienvenido David, gracias por acompañarnos, es un gusto, es un privilegio tenerte acá en el programa y compartir contigo sobre tu música y muchas cosas más que vas a poder pues regalarnos para conocer más de ti Claro que sí, es un gusto, muchas gracias por el espacio De verdad que siempre que tenemos la oportunidad de estar en algún medio sabemos que es una puerta más que Dios nos abre para poder traer un mensaje que pueda llegar a los corazones de las personas Así que gracias nuevamente y esperemos que este mensaje de lo que hablemos hoy sea de mucha bendición para muchas personas David, hablando de regalos, Dios te regaló el don de poder interpretar música, de poder traer mensajes en cánticos ¿Cómo se siente poder pues trabajar las cosas del Señor, que las personas puedan a través del mundo entero ser edificadas, pero de una manera alegadora? Yo lo veo, es un privilegio, para mí es un privilegio, es un honor poder ser un escogido de Dios que me haya dotado con un don especial para componer y hacer músicas que sobre todo edifica, que llena los corazones Yo entiendo la responsabilidad que hay y en estos tiempos hay mucha música que dice muchas cosas que no llenan y mandan a las personas por otro lado Así que me siento honrado y muy contento de que Dios me esté escogiendo para ser una voz de aliento, una voz de paz, una voz que traiga un mensaje de edificación a todos aquellos que lo necesitan y más en estos tiempos de tanta incertidumbre, que tanta gente anda buscando algo y qué mejor que encuentren en Dios ese refugio, ese descanso, ese algo que los llene de paz Así que me siento muy privilegiado y por mi parte pues siempre tendré toda la disposición de estar alineado con Dios para traer más canciones y más música que llene David, ¿qué nos puedes decir de tu persona? ¿Cómo te identificarías para conocerte más? Bueno, primero por el acento yo creo que ya me delato, yo soy colombiano, llevo en Estados Unidos ya como 22 años Soy una persona de familia, soy casado, tengo dos hijas hermosas, una esposa hermosa Soy un apasionado por la música, por servir a Dios, soy un hijo de Dios y me encanta ayudar a las personas, me encanta traer un mensaje de paz ser como el pacificador en todas las áreas donde esté, en todos los lugares donde esté y bueno, ya en la parte personal fuera de la música, soy también un apasionado de los deportes sobre todo del fútbol ¡Qué bueno! Me alegro mucho para todos aquellos que sintonizan y les encantan el deporte se van a conectar muy bien contigo ¿Cómo fueron tus inicios en el ámbito musical? Bueno, pues es una historia un poco larga, pero la resumiré Mi papá, yo nací, bueno yo crecí viendo a mi papá ser músico, ser líder de alabanza pero yo era un niño muy tímido Si hoy me ves aquí es por la gracia y por la misericordia de Dios porque una persona tímida nunca, ¿qué se le puede imaginar estar cantando en frente de personas? a estar haciendo entrevistas pero Dios fue tocando mi corazón, tocando mi vida, cambiándome, moldeándome y a pasar de los años, yo siempre desee poder hacer música poder hacer lo que mi papá hacía y Dios fue abriendo puertas cuando descubrí el don de la composición cuando tomé clases de guitarra y Dios fue poniendo, alineando las piezas, amigos, personas que creyeron en mí que me empujaron, entre esas mi esposa para que yo pudiera entrar en hacer algo especial para hacer a lo que ha sido llamado y bueno, ya en el 2013, adelantando la historia fue que yo primero saqué, saqué por primera vez el primer disco y fue una bendición todo lo que Dios ha hecho desde ese entonces pero haber pasado primero, haber salido de la timidez hasta llegar al día de hoy es una historia bastante larga que ojalá en algún día pueda contarla pero vuelvo y digo, por la gracia y misericordia de Dios soy un escogido y aquí estamos hoy David, háblanos del tema Caminaré por Fe Sí, Caminaré por Fe es un álbum que se graba en fe son las cosas que hace Dios y a veces uno, cuando Dios dice sí las cosas se dan sin importar las pruebas o los ataques del enemigo yo había tenido ya un compromiso de empezar este álbum con mi productor ya teníamos todo listo y cuando empezamos entre el primer día a grabar yo perdí mi trabajo ese día mi trabajo era lo que iba a proveer pues entre comillas el que provee es Dios pero mi trabajo era el medio que iba a proveer para pagar este disco y para mi sorpresa pues mi productor que nunca había hecho esto dijo ¿sabes qué? no importa yo creo en lo que Dios ha depositado en ti vamos a grabar y en el momento que tú puedas me pagas y esta canción y este álbum tomó tomó más fuerza en el estudio porque yo estaba creyendo fervientemente lo que estaba cantando dije estoy haciendo esto en fe yo no sé cómo le voy a pagar a este productor pero esto lo vamos a hacer porque Dios me ha dado la luz verde yo quiero en obediencia creerle a Dios no creer las circunstancias que me rodean David vamos a hablar un poquito si puedes abrir el corazón en tu experiencia con el pánico la ansiedad que tiene mucho que ver con la timidez si bueno yo viví un proceso ya muy fuerte yo diría que en el 2016 me duró tres años donde cuando yo pensé que estaba como en la cúspide de mi ministerio que había alcanzado metas y proyectos me empezaron unos ataques de pánico y ansiedad que yo no sabía que eran y eso llegó a ser tan fuerte que me deprimí me tiró al piso por tres años no compuse canciones no tocaba la guitarra estaba totalmente seco y pues entendí que los procesos de Dios están para enseñarnos para levantarnos para ayudarnos y a través de ese proceso de la ansiedad de la depresión y el pánico entendí y descubrí cuál era mi propósito en esta tierra no sólo hacer música pero por qué lo hago cuál es el para qué de hacer lo que hacemos y descubrí que Dios me usa en esa área para poder ayudar y descubrir a todos aquellos que están pasando por esta enfermedad silenciosa que no son capaces de decirle a nadie pero Dios me ha dado un discernimiento especial de una manera que yo puedo ver la tristeza de la persona en sus ojos y cuando Dios me muestra háblale a esa persona ellos están pasando por lo que tú pasaste yo obedezco y si vieras la respuesta de Dios es inmediata la gente se abre me cuenta me abre su corazón me cuentan todo lo que están pasando y es exactamente el proceso que yo viví yo no soy un profesional en el tema pero tengo mi testimonio y sé lo que Dios hizo en mí para sacarme adelante así que puedo de alguna manera canalizar y ayudar a estas personas a buscar ayuda y cómo salir de esto así que es un honor le doy gracias a Dios que me permitió pasar por eso porque de ahí aprendí y descubrí cuál es mi verdadero propósito con lo que estoy haciendo en el ministerio David cuando tú ves estas personas no necesariamente son cristianas sino puede ser cualquier persona que tú pues en algún momento puedes conocer y verle los ojos en ese momento inmediatamente hablas con las personas y cuál ha sido tu experiencia o qué testimonio puedes compartir de un inicio hasta ya vencer esa situación sí ha sido tremendo porque yo siempre he sido una persona muy cuidadosa de no meterme en la vida de los demás cuando nadie le ha pedido a uno pues su opinión pero pues vuelvo y digo cuando Dios me muestra y me dice háblale yo hablo y he tenido la oportunidad de conectarme con personas de farándula personas que son muy famosas que he podido simplemente decirle mira no sé por qué estás pasando pero estoy orando por ti y quiero compartir esta canción que Dios me regaló acerca de la ansiedad del pánico y la respuesta ha sido tan hermosa porque veo el respaldo de Dios las personas son tan agradecidas de que uno hizo eso porque nadie ha tomado el paso de mira siento que estás mal cómo te puedo ayudar y poder hacer eso para mí es un privilegio los testimonios que he recibido he podido ayudar ya más o menos a siete personas por lo menos a descubrir y entender qué es lo que les pasa cuál es la situación que están sufriendo y poderles decir mira esto fue lo que a mí me ayudó así salí de adelante y yo leí dos libros que Dios también me puso en el corazón cada vez que hable con una persona de estas siémbrales los libros entonces yo les compro los libros se los siembro y siembro esa semilla que Dios haga lo demás les digo que busquen ayuda profesional alguien un consejero cristiano que los pueda guiar de la manera que yo no puedo pero los testimonios y las personas que han salido adelante como yo solamente por haberle obedecido a Dios y haber hecho ese granito de arena ha sido eso es lo que más me llena a mí y ese es el propósito por lo cual hacemos lo que hacemos hoy a quién iré es otro de los temas que estamos trayendo ahora conversación pero no antes cuál es el factor común que encuentras en las personas que están en esta situación el factor común es una tristeza enorme que los inunda y eso se ve hay gente que está sonriendo todo el tiempo pero si tú te pones directamente a verle los ojos la tristeza no la pueden esconder hay gente que parece ser muy feliz pero la tristeza la llevan por dentro los está carcomiendo y es gente que aparenta ser feliz aparenta estar que todo está bien pero que cuando llegan a sus casas su vida es un desastre no saben qué hacer están desesperados tienen miedo a salir empieza uno como que uno se quiere aislar se encierra como que se mete en una cueva y no quiere uno salir más porque el pánico de salir ya se vuelve algo que en el único lugar donde uno se siente seguro es en casa metido debajo de una cobija y es como un denominador que yo veo en las personas la gente no quiere salir se aísla se deprime mucho y gracias a Dios nuevamente que puedo identificarlo de una manera que Él me da el discernimiento para poderles ayudar y decirles mira todo va a estar bien vas a poder salir a mí me duró tres años puede que a ti te dure dos, tres meses pero no te rindas sigue adelante y siempre busca la dirección de Dios no te alejes de Él porque Él no te va a soltar de su mano ¿qué ha significado para ti el proyecto Yeshua? el proyecto Yeshua fue una oportunidad muy bonita que Dios me dio la oportunidad de trabajar yo siempre estoy dispuesto a poner mi granito de arena a poder poner mi voz el talento que Dios me ha dado y poder reunirme con otros salmistas de todo el mundo que todos estamos encaminados en la misma visión del productor José Balboa que de hecho creo que estuvo con ustedes en el programa para mí fue un privilegio porque yo fui escogido nuevamente un escogido de Dios pero también un escogido del equipo de trabajo para ser partícipe y poder transmitir de alguna manera lo que esta canción dice que Yeshua Él es Él es el Santo Él es el Poderoso o sea declarando los atributos de Dios como lo máximo y que la gente pudiera tener como esa conexión de esa paz de reconocer quién es el que está en control de todo y más en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre y tanta cosa que no sabemos para dónde vamos definitivamente que sí ahora cuál es el sueño que todavía no se ha cumplido pero está ahí en el Señor en oración hay muchos pero un sueño que tengo muy latente es poder cantar con mi hija o mis hijas mi hija ahorita tiene tres años le encanta la música le encanta cantar se está aprendiendo mis canciones ella habla más inglés que español pero estamos trabajando en el español para mí esto es un sueño poder que encaminar a mi hija por el mismo lado y que un día podamos grabar una canción juntos que podamos hacer un video juntos y cantar juntos y enseñarle que hay música que se puede hacer que puede ayudar a las personas ese sería un sueño de los principales y otro pues ya sería poder tener colaboraciones con otros salmistas de mucho recorrido que donde podamos colaborar juntos y seguir creciendo y que los mensajes sigan llegando eso es el propósito que podamos expandir el reino de Dios y a veces con una persona un salmista reconocido que nos podamos fusionar podemos llegar mucho más allá sabes David tenemos una bella audiencia que escucha nuestros programas y los ve pero más que todo está Dios escuchando tu corazón en este espacio está siendo grabado y ya queda como parte de la programación así que esos sueños se van a hacer realidad en tu vida y en especial cuando cantes con tu hijita ayúdanos para que puedas venir al programa y ahí podamos hacer algo muy especial ay muchas gracias si sería un honor para mí eso de verdad que llenaría mi corazón de una manera es muy especial muy especial así que muchas gracias por la oportunidad de poder regresar y espero que sea muy pronto David les tenemos algo diferente cada semana con un segmento nuevo que hemos traído acá al programa con un dúo humorístico vamos a ver en este programa que los que nos traen así que espero que les gusten y me dejan comentarios me dejan saber qué tal amigos mi nombre es Brasil Lecoff sí me he graduado de las mejores universidades soy científico y cuando digo universidades hablo de Michigan Wisconsin Massachusetts y New Jersey yo soy un científico que he estudiado durante décadas y décadas el tema del sueño no este sueño el sueño que tú quieres alcanzar para ser alguien en la vida tu mujer tu varón que quiero sacar el pecho al viento y demostrar al mundo que así puedes uno de los mayores impedimentos para alcanzar ese sueño quizás es el dinero el no tengo no voy a poder y es mentira eso no es así quizás otro impedimento es no tengo talento y quieres cantar sería como un pajar al hilo que se muera y cantas mal eso tampoco el talento no es un impedimento sabes el único impedimento te voy a mostrar donde estás aquí está el impedimento mayor abrimos la cabeza y sacamos el cerebro el pensamiento negativo quizás te creíste tantas cosas esos pensamientos negativos que se hicieron real en tu vida y se lo entregas a Dios a Jesús mismo ahora tú dices la fe la ciencia gana la fe siempre gana la fe porque es el medicamento extra que los científicos tenemos en tu presencia quiero entrar rendir mis cargas ante tu alta solo en ti bueno espero que le haya gustado quiero conocer cuál es su opinión al respecto de estos jóvenes humorísticos gracias David ahora seguimos con las preguntas el tema seguir viviendo tiene mucho que ver con lo que hemos compartido hasta ahora pero bueno háblanos más de este bello tema si seguir viviendo reúne todo lo que me pasó a mí en cuanto al tema de ansiedad depresión y pánico cuando empezó todo lo del COVID la pandemia yo sentí muy fuerte de parte de Dios poder traer una canción que trajera paz en tanto en medio de tanto temor y gracias a Dios que pude que Dios me regaló esta canción en una noche de mucha intimidad donde fueron seis horas de intimidad con Dios donde no dormí Dios me regaló esta letra y pudimos traerla a hacer la vida hacer la realidad en medio de este tiempo de tanto temor y y la conexión que hay básicamente estoy explicando estoy diciendo como mi testimonio en cinco minutos como de alguna manera como tuve que confiar en Dios como pude que depositar mi confianza en él para que Dios me diera las fuerzas para yo poder seguir viviendo porque en algún momento me cuestioné son las cosas que el enemigo hace que empieza a ponerle ideas raras a uno en la cabeza y en algún momento me cuestioné será que yo si tengo propósito será que vale la pena estar aquí y ahí llegó esa palabra esa promesa que Dios es quien me da las fuerzas Jesús es quien nos da las fuerzas para seguir viviendo yo no me puedo rendir si yo me suelto de su mano pues las cosas no van a ser fácil pero Dios siempre está ahí con su mano extendida para recibirnos él no se va nosotros somos los que nos retiramos y tenemos que estar es ahí siempre luchando por porque no desfallezcamos porque siempre estar buscando la presencia de Dios y y reconocer que todo pasa a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien todo pasa con un propósito y al final si sabemos perseverar vamos a ver esos propósitos y esas promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas de una manera que no nunca imaginábamos David para aquellas personas que nos están viendo que les puedes decir como prevención en caso de que se sientan así tristes se sientan que necesitan ayuda pero no saben realmente cómo proceder aquí en decírselo por pena o porque a lo mejor van a pensar algo feo de ellos qué les puede decir en estos momentos lo más importante es que no te puedes quedar callado porque si tú callas no hay manera de que las personas te ayuden eso fue un error que yo cometí que tuve que aprender por lo mismo por la pena porque yo dije que van a pensar de mí van a pensar que tal vez estoy en pecado porque soy un salmista y tal vez el pecado es el que me tiene así son cosas que el enemigo le pone a uno en la cabeza para confundirlo para que uno no salga adelante así que mi mensaje es mira encuentra a esa persona con la cual tienes confianza que puedes ser confidente a quien le puedes decir si estás casado tu esposa tus padres no sé la persona a la que tú veas que puedes ser confidente y dile mira necesito ayuda no sé qué me está pasando y puede que ellos no sepan la respuesta pero por lo menos pueden empezar por orar por ti o de pronto dicen mira yo no sé cómo ayudarte pero conozco a alguien que pasó por eso entonces si tú no si tú no hablas y te quedas callado es muy difícil que te podamos ayudar en el caso mío gracias a Dios Dios me da el discernimiento para poder llegar a esas personas pero yo soy una persona y pues no obviamente no hay ojos para todos pero Dios ve tu corazón Dios sabe por qué estás pasando y no temas no temas de hablar no temas de de pedir ayuda porque como cuerpo de Cristo podemos ayudarnos y podemos salir adelante quiero darte las gracias David la verdad que ha sido un tiempo muy informativo has podido abrir tu corazón para poder ayudar a otras personas poder transmitir esos bellos temas que marcan la diferencia en muchas vidas y que tú puedas hacer lo que el Señor te ha enviado a hacer de abrir esa parte de tu vida que muchos pues como que la ponen en el olvido o la dejan en el pasado más tú has cogido eso como una herramienta vital tantas cosas verdad que el ser humano por el miedo y el temor pues abarca en ellos y se encierran en esas cárceles se les puede decir porque son cosas que de verdad que el enemigo se aprovecha para poder derrumbar destruir los propósitos y el diseño precioso que Dios tiene para cada uno de nosotros agradezco mucho todo lo que has traído conversación y quiero que tengas estos minuticos para si quieres decir algo más al respecto claro que sí todo lo que dijiste es muy cierto muy de acuerdo el enemigo quiere meterse y sabe por dónde meterse él encuentra esa debilidad generalmente la mente es por donde te quiere atacar y cuando encuentra ese orificio por donde entrar empieza a ponerte duda empieza a ponerte temores que el temor no es de Dios el temor no proviene de Dios el temor viene de parte del enemigo y eso es lo primero que tenemos que entender el temor la ansiedad la depresión eso no proviene de Dios Dios es un Dios de amores Dios es un Dios de paz Dios es un Dios que quiere lo mejor para sus hijos y cuando entendemos sus promesas y nos enfocamos en eso podemos ser podemos combatir esa batalla de una manera de nuestra manera pero con la ayuda de Dios con las herramientas que Dios nos puede dar mi mensaje es que vuelvo y digo no te rindas todos en este mundo vamos a pasar aflicción si no lo has pasado aún te va a llegar el momento y no estoy deseando nada mal para ti pero es que es en la palabra de Dios dice en el mundo vamos a tener aflicción puede que no sea el nivel que me tocó a mí puede que sea un nivel más bajo pero el momento difícil va a llegar tienes que estar preparado para no rendirte para que cuando te llegue ese golpe fuerte decir sabes que si me pegaste me tiraste al piso pero me levanto me levanto porque las fuerzas de Dios lo que Dios hace lo que Dios puede hacer en mi vida es más grande que lo que el enemigo que las mentiras que el enemigo quiera sembrar en mi mente así que yo te animo para que no te sueltes de la mano de Dios van a llegar los desánimos van a llegar los momentos que no vas a querer ir a la iglesia no vas a querer cantar no vas a querer hacer lo que ha sido destinado pero Dios tiene el control de tu vida Dios sabe el para qué yo a veces digo por qué pero es más el para qué porque el para qué quiere decir que hay un propósito detrás de cada prueba así que enfócate en cuál es el propósito enfócate en cuál es la promesa que Dios tiene para ti el después de la prueba y vas a ver cómo empiezas a mirar las pruebas de una manera diferente donde las ves atrás y no delante tú gracias David cómo podemos accesar tu música y si tienes algún punto de contacto sí bueno la música está en todas las plataformas digitales lo que es Spotify Deezer Apple Amazon Google Play por todos esos lados también estamos en YouTube tenemos un video lyric donde puede la persona pueden ustedes conectarse con la letra de seguir viviendo las imágenes van muy de mano con la canción y para contactarme pues también puede ser por las redes sociales por Instagram Facebook YouTube o Twitter aparezco de la misma manera como de Castro Music nuevamente la letra de Castro Music y me encantaría si estás pasando por un momento difícil por lo menos orar por ti que puedas hablar conmigo que puedas pedir algún tipo de no sé preguntarme lo que sea yo no soy profesional vuelvo y digo pero de alguna manera con mi testimonio y con lo que Dios ha hecho en mí puedo de alguna manera ayudarte a buscar recursos que te puedan ayudar a salir adelante así que estoy a tu disposición estamos aquí para trabajar y hacer la obra de Dios y Dios me retiene en este ámbito de ayudar a las personas que sufren de depresión tristeza ansiedad pánico y no se ve mucho de eso de personas que trabajen en ese ámbito así que estoy aquí para ayudarles de todo corazón y espero que lo que hacemos llegue a tu corazón que sea un mensaje de esperanza que pueda ayudarte a caminar ese día a día con las fuerzas que Dios nos da muchísimas gracias David por ese corazón tan lindo y por haberlo abierto a todos nosotros gracias a todos ustedes con Cristo podemos llegar a la meta no se dejen vencer todos pasamos luchas problemas trabajos todos todos nadie se queda afuera lo importante es volverse a levantar y seguir seguir adelante muchísimas gracias por estar ahí conectadito con nosotros visite nuestras redes sociales para más de David Castro y nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más información y también hay noticias y artículos y cosas que los pueden ayudar a ustedes para desviarlos de lo que el enemigo está haciendo si es que se encuentran en estas situaciones y levantarlos con mucho ánimo y mucha esperanza nos vemos en la próxima edición hasta muy pronto bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilen Enríquez les invitamos a que nos busquen en facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de ovm radio en las redes sociales como facebook twitter instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión Gracias por ver el video